No te sorprendas si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor para hacerme feliz No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por su miso, tus maldades viví Si tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Y ya no significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir mi propia vida Víncia, otra vez Música Te doy mi palabra que no hay rencor Tan solo te reclamo tu traición Mi destino ya no lo decides tú No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por su miso, por su miso, tus maldades viví Si Y ya No significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Tú No tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Déjame vivir mi propia vida Música 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 Gracias por ver el video.